Si está obligada a declarar, no espere a los últimos días. Ahora es el mejor momento para que Hacienda le ayude a hacer su declaración de forma anónima y gratuita. También, con tiempo, le será más cómodo y rápido hacer cualquier consulta en su delegación o administración de Hacienda. Este año hay nuevas guías prácticas para declarar que harán que todo le resulte más fácil. Hacienda le ayuda a cumplir con Hacienda. Conozca la libreta de cuenta única de Banesto. Habrá una y verá crecer día a día sus ahorros con un interés de hasta un 13%. Con todo muy clarito y con más ventajas. Venga por ella. Créditos también. Cuenta única de Banesto hasta el 13%. Déjelo todo y venga por ella. Aquí tiene Newpol. Fácil de manejar, dura, fiable y encima se carga por encima. Newpol. También en carga superior. Vamos a lo práctico. Deep Express. Ahora la suciedad está en el agua. Mami, en rapidez tú ganas. Ya. Deep Express. Rápido, casi sin frotar. VOLO TWIST, ahora hasta 200.000 pesetas menos y ya es tuyo. VOLO TWIST, de Volkswagen. Jovita ha conseguido batir el récord de permanencia bajo tierra en el fondo de estas y... Dios mío, qué locura. ¿Qué tal esa aventura, Jovita? Pues mal, hijo, muy mal. Mucha hambre pasada. Tranquila, Jovita. Está todo todo listo. Feliz, Jovita. ¿Y la casera? Régame la casera. Te tocas un muslito, hija. Si está muy bueno. ¿Qué hora viene? Es que yo sin casera no coma. Yo no como. La casera no coma sin ella. Gel de baño, fa. El frescor que le habla a tu piel. Gel de baño, fa. Este es el SEAT Ibiza Disco. Y ahora puede ser tuyo desde solo 980.000 pesetas. Pero además este mes, ahorrate más. Desde un mínimo de 150.000 pesetas hasta 220.000. Ni más ni menos. Mínimo 150.000 pesetas hasta 220.000. SEAT. Más por menos. SEAT. Grupo Volkswagen. Que no, que ahora no podemos. Pero lo financiamos. Que no podemos. ¿Conocen la nueva financiación del Peugeot 309? Durante este mes, disfruta tu Peugeot 309 por solo 23.700 pesetas al mes de principio a fin. Con un 33% de entrada y sin ningún incremento durante toda la financiación. Así de claro. Esta financiación es otra historia. Para evitar que a sus cítricos les invada la tristeza, asegúrese desde el principio. Cultive solo plantas controladas oficialmente, injertadas sobre patrones tolerantes, más productivas, con garantía varietal y sanitaria. Si no quiere lamentarlo, recuerde, adquiera solo plantas de cítricos con etiqueta oficial. Señoras y señores, prepárense para lo mejor. Les presento las rebajas del Corte Inglés. Ni punto de comparación. La moda por todo lo alto. Los precios más bajos casi imposible. Y el servicio a la altura de siempre. Además, ya sabe, si no queda satisfecho, le devuelven su dinero. Bien, ¿eh? Así son las rebajas del Corte Inglés. Ni punto de comparación. El Reloj 19 es de toda confianza. Tiene seis años de garantía anticorrosión. Faros halógenos integrados. Línea estilizada. Maletero sobredimensionado. Una sola llave para todas las cerraduras. Cierre centralizado de puertas y un confortable interior. Renault 19. Tu cómplice perfecto. Cuando te enteres de lo que puedes ganar en el sorteo extraordinario de invierno, te vas a quedar helado. Con un décimo te puede tocar la friolera de 500 millones de pesetas. A ti solo, con la lotería. Nuevo Ford Orion. Alta tentación. Quietos. A comprarse una casa no se va por ahí. Venís a Banesto. Abrís una cuenta única con vuestra nómina y tenéis ya un crédito hipotecario hasta 20 años. Y más. Podéis pasaros de la cuenta un poco y no pasa nada. Venid a por ella. Cuenta única de Banesto hasta el 13%. Déjelo todo y venga a por ella. Andros. El mar inunda tu cuerpo. El sol baña tu piel. Ese aroma de Andros que te hace diferente a los demás. Andros. No cambies nunca. Tío, vaya banquete. ¿Para comer lo mejor? No. El lobo. Qué buen turrón. Qué gran turrón. El lobo. Para comer lo mejor. Longtemps, 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 après que les poètes han disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Anouk, pronunciadamente mujer. Atrae discretamente. Con elegancia. Sin darte cuenta. Colonia de hombre Crossmen. El triunfo de un aroma. Desde California llega Acajoe. Acajoe. O de Cologne for Men. O de Cologne for Men Acajoe. Y vive tu propia historia. Vuelve la Navidad. Atrás quedó la distancia. Vuelven días de nostalgia. Y noches de felicidad. Vuelve, vuelve, vuelve a casa. A lugar. El almetro vuelve a casa por Navidad. Me chifla Giovanna, me chifla tu amor. Me chifla besarte, me chifla tu olor. Me chifla Giovanna, me chifla tu olor. Me chifla tocarte, me chifla tu amor. A de Cologne, Giovanna. Me chifla tu olor. Busco a un hombre llamado Jax. Colonia de hombre Jax. Un aroma muy especial. Busco a Jax. Tentación de Leonir Galeani. Fruta prohibida. Colonia para hombre NBA. Más allá del deporte. Buenas, trabajo en televisión como carpintero. Así que probablemente no me conocerán. Y si les digo que me llamo José, se lo tomarán a broma. Bueno, el caso es que en nombre de todos los compañeros les deseamos unas buenas fiestas. Es guapa, ¿no? Siempre sabe cómo acertar. Suave, deliciosa, tan deseada. Así es Ligereza. Disfruta del sabor. Ligereza, todo el sabor y la mitad de calorías. Una semana de cine con Colacao. Colacao le sigue ofreciendo la película. Colacao, alimento olímpico.